Hay momentos en la vida donde una familia tiene prisa, como cuando los chamacos ya se les hizo tarde para ir a la escuela y los tienes que llevar antes de que los vuelvan a expulsar o cuando quieres llegar a tu destino porque alguien le anda a hacer del baño en la carretera. Sea cual sea tu situación, hay familias que les gusta la velocidad. Anteriormente la única manera de hacer que una familia fuera muy rápido era treparlos a un avión, pero hoy en día las opciones de SUV de autos familiares en los cuales puedes llevar la familia rápido han crecido y uno de los más nuevos exponentes en la categoría de autos familiares súper rápidos lleva como apellido la letra más poderosa del mundo. Mi nombre es Gabriel Salazar, esto es Autodinámico y hoy con ustedes la completamente nueva BMW X4 M Competition. Aunque usted no lo crea, esta es la primera vez que BMW desarrolla una X4 M y una X3 M. Anteriormente se habían hecho vehículos M Sport pero no precisamente M directamente, pero a partir de ahora vas a poder encontrar el nombre M genuino tanto en X3, X4, X5 y X6. ¿Habrá algún día un X7 M? No lo sabemos, seguramente el tiempo y por supuesto la demanda del público lo dirá. ¿Qué hace diferente este vehículo de su contraparte normal entre comillas? Por supuesto es un kit aerodinámico mucho más agresivo, muchas más tomas de aire, rines de 21 pulgadas que vienen estándar tanto en X3 como X4 y por supuesto tu elección de la parte trasera. Si quieres a lo mejor esta famosa forma coupé que está tan de moda, vete por X4. Si quieres la utilidad de un SUV y a lo mejor un look un poco más clásico y mucho más redondo en general que puedas usar en el día a día, vete por X3 que además tiene más espacio de cajuela. El día de hoy nos vamos a concentrar con X4 porque al final fue el auto que nos prestaron y por supuesto yo creo el que va a ser más popular al menos en su versión M. Este es un auto que sin duda alguna se ve tosco, se ve grande, pero ese final de la parte coupé la verdad si la hace ver un tanto deportiva. Y por supuesto cuando encendemos el nuevo motor 6 cilindros 3 litros de la versión X4 M Competition es que nos damos cuenta de por qué lleva ese nombre en la parte trasera. Les tengo una pequeña adivinanza, ¿qué tiene en común las SUVs coupés con los forks? Forks, esto, los cucharas tenedores que están tan de moda en muchos lugares. Personalmente yo considero que tanto este tipo de vehículos como esos forks son básicamente lo mismo, cosas que no sirven ni como camioneta ni como sedanes y cosas que no sirven ni como cuchara ni como tenedor. ¿A qué voy con este punto? Bueno, tal y como la película de Toy Story hizo famoso a este tipo de utensilios, la moda de las camionetas coupés está creciendo y más y más marcas la están ofreciendo. Sin embargo, hay que dejar una cosa en clara, esta camioneta y BMW X3 básicamente hacen lo mismo, son el mismo vehículo por debajo y lo único que va a cambiar es tu preferencia de cómo termina la parte trasera de este auto. Pero al final esa es mi opinión acerca de este tipo de vehículos, la realidad es que la moda y la opinión de la gente es que cada día les gustan más las SUVs coupés. Dicho esto, recuerdenlo, X3M y X4M, básicamente el mismo auto, este vídeo sirve para ambos vehículos, ¿de acuerdo? Ok, continuemos. Si tú eres fanático seguidor de autodinámico, seguro ya sabes que probamos X3 y nos gustó mucho y le dimos de ser autodinámico y tenemos vídeo y lo puedes ver dando clic en la parte de aquí arriba. Dicho eso, el interior de X3 y X4 es realmente muy muy similar, es un interior de excelente calidad de materiales, muy bien armado, muy buenos contrastes entre los colores de piel, de diseño, todo. La practicidad es bastante buena con una guantera suficientemente amplia, un lugar acá para poner tu teléfono con cargador inalámbrico, celular, dos portavasos, espacio aquí para guardar cosas. En general, se hicieron autos ya muy prácticos, cosas a que antes BMW no era. Y por supuesto, pasa la prela botella grande. Vamos a concentrarnos en lo que hace este vehículo un M, porque por supuesto no solo se trata la mecánica, sino también las cosas que vienen dentro para hacerte sentir que este es un verdadero M. El tema, por ejemplo, de los terminados en fibra de carbono. Este es un fibra de carbono, no es real, obviamente, pero sí se ve bastante, bastante bien. La palanca de velocidades es como lo tenemos en los vehículos M, que en lugar de ser de un desplazamiento tradicional, tiene un desplazamiento lateral para el cambio de velocidades, reversa, neutral y por supuesto, podrá ser más o menos en el tema de la velocidad de los cambios. Estos botones los vas a encontrar también en el M5 y el nuevo M3 y van a permitirte cambiar la velocidad con la que funciona la caja de velocidades, precisamente. Y el botón de park, por si te lo preguntabas, está en la parte de aquí atrás. El volante también exclusivo de la versión M con costuras en azul, en azul oscuro y rojo, que son los colores tradicionales de BMW Motorsport. Tenemos también las paletas detrás del volante más grandes, como lo encuentras en un M y estos dos hermosos botones M que son para que tú configures el vehículo como tú lo quieres. Puedes poner en M1, digamos, la memoria de la configuración M. De esta manera, si tú quieres a lo mejor el volante en confort, pero quieres al mismo tiempo la suspensión en sport y el motor en sport plus, lo puedes hacer y se guarda esa configuración. Y en M2, otra configuración. Para volver, digamos, al modo normal, simplemente vuelves a presionar los botones de M1 y M2. Los asientos, desde luego, son más deportivos. Son asientos que parecen ser de una sola pieza, aunque no lo son. Cabe mencionar que las cabeceras se pueden ajustar de manera eléctrica, aunque sí parecen, como digo, que están unidas. No, no lo están. Sí puedes separarlas y ajustarlo como tú prefieras. El espacio, desde luego, siendo este SUV, pues es bastante amplio. Entras como en una camioneta, la visibilidad es muy buena. Tienes una posición de comando por arriba. En general se siente un coche con la utilidad de una camioneta, literal, pero varios elementos que lo hacen sentir, pues, mucho más deportivo, porque al fin y al cabo es un M. Si tú a lo mejor no eres experto en autos y te subes en este vehículo, no notarás que estás en un auto deportivo, fuera de la dureza de los asientos, que son bastante más duros de lo normal, pero fuera de eso es básicamente el mismo vehículo M. El cablero, de hecho, es básicamente igual, también totalmente digital. Desde luego, tenemos en el sistema de entretenimiento Android Auto, pero no Apple, no, al revés, Apple CarPlay, pero no Android Auto. Apple CarPlay funciona de manera inalámbrica, cabe mencionar, y algo que no me fascina es que el sistema operativo que utiliza este vehículo es aún el sistema operativo pasado de BMW, no el nuevo que encontramos en el nuevo CD3 o el que encontramos en X5, no, todavía es el sistema operativo pasado, entonces, tema que considerar. Un puerto USB aquí, otro puerto USB acá, normales, no son USB-C, entonces sí, básicamente esto es lo mismo que un X3, pero con unos detalles más coquetos por hacerlo M, como el botón rojo, por ejemplo, que te invita a presionarlo, y yo voy a decir, sí, por favor. Todo en la vida son compromisos, y si a ti te gusta estas USB-C, tienes que entender que obviamente el compromiso está justo a partir de la segunda fila, porque aquí evidentemente es más apretada que el X3. El tema de que el techo obviamente se baje, hace que el quemacoco sea un poco más chico, y que obviamente baje el techo rápidamente, y como tal, pues no tenga mucho espacio en la cabeza. No está mal, de hecho, o sea, yo creo que un adulto de hasta un metro ochenta va a estar cómodo aquí, y arriba de eso empieza a ser un poco más problemático. Pero creo que a mí siempre me ha llamado la atención acerca de esta categoría, es que tu cabeza realmente no está sobre la cabecera, está sobre el techo, vean, si yo me recargo bien, mi cabeza está realmente apoyada en el techo, entonces estaría bien que pusieran más bien el colchón aquí arriba y no aquí abajo. Otro compromiso, por supuesto, es que la visibilidad es bastante mala cuando vas manejando y ves hacia atrás, no ves casi casi nada. Fuera de eso, la verdad es que aquí atrás estamos muy cómodos, tenemos muy buenas amenidades, la calidad desde luego es excelente, la luz ambiental continua aquí, iluminación LED, desde luego, como estos son los asientos deportivos de la versión M, no tenemos lugar para almacenar nada aquí. Tú descansa brazos con aquí sus detallitos donde meter cosas, y abajo tu propia zona de aire acondicionado, junto con una salida de corriente de coche tradicional. Este lugar hasta eso no está tan mal para meter aquí un niño en la parte, de hecho, me sorprende, pero gracias a que este es una camioneta, pues el túnel de transmisión es un poco más chico que de lo notorio que sería en un sedán. Entonces meter aquí a tres adultos por un viaje corto no es tan mala idea, siempre y cuando son muy altos, porque como menciono, pues esto sí te quita espacio para la cabeza. No está mal el espacio, pero obviamente no es tan bueno como en X3. Y por supuesto, el principal compromiso por tener esta sexy caída de techo es la cajuela, la cual seguramente si estás viendo estas imágenes vas a decir, pues no se ve nada, chica, Gabo, eres un exagerado. No, no se ve mal, pero no es tan práctica como en X3 evidentemente. Pierdes más o menos 50 litros de capacidad de carga, lo cual es suficiente yo creo que para mucha gente, pero más que nada es el tema de la utilidad, porque mientras que en X3 puedes apilar cosas bastante altas, aquí no puedes porque te tapa esta pieza que es fija, que aplasta cualquier cosa que llegue hasta aquí. Entonces tu espacio de utilidad realmente de altura es este, además de que el piso de la cajuela está más elevado, porque X4 tiene justamente esta parte más arriba, dado que la placa está abajo en lugar del portón. Vean las dos imágenes más o menos parecidas y van a darse cuenta que si este piso es más bajo, entonces X3 es mucho más útil. Esto no quiere decir que X4 sea mala, por el contrario, la verdad es que la cajuela es muy amplia para llevar aquí a lo mejor dos maletas muy grandes o incluso a lo mejor el equipaje de una familia de cuatro para un fin de semana o a lo mejor para unas vacaciones de una semana entera. No está nada mal y en cuanto a amenidades está muy bien. Tenemos la posibilidad de bajar los asientos desde aquí con un solo toque, también tenemos una salida de corriente, ganchos, redes y algo que me gusta mucho que hace BMW es que siempre que te vayas por una camioneta de BMW, la línea X, sí tenemos una llanta de refacción, lo cual se lo aplaudo mucho. Pero sí, hey, una llanta de refacción de un BMW, solamente en las camionetas, en las X. Las nuevas X3 y X4 M comparten la misma mecánica, tienen el legendario motor 6 cilindros en línea 3 litros biturbo de BMW que ya conocemos, sin embargo este es un nuevo desarrollo del motor 6 cilindros, este motor genera 480 caballos de fuerza en la versión X3 y X4 M normal, sin embargo el día de hoy estamos en la versión Competition y eso quiere decir que elevamos la potencia por 30 caballos generando 510 caballos de fuerza. Ahora con estos 510 caballos de fuerza, este auto tiene uno de los motores 6 cilindros más potentes del mercado y sobre todo para una camioneta, consideramos que el rival directo tal vez sería Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Verde que tiene ese increíble motor V6 2.9 litros desarrollado en conjunto con Ferrari generando 505 caballos de fuerza, bueno X3 y X4 tienen más potencia que eso, y no solamente eso, sabemos que para ser un verdadero auto M de BMW no basta solo con hacer un motor potente, hay que hacer el ajuste de suspensión de chasis, de rigidez, de llantas, de frenos, de absolutamente todo y me gusta mucho que la 9X3 y X4 M ya traen los frenos M, ya traen un chasis reforzado, ya tienen todo lo que se le puede hacer para hacer de este el auto más rápido en su categoría. ¿Cuáles son los resultados de esto? Bueno 0 a 100 lo hace en 4 segundos, la velocidad tope puede alcanzar los 300 km por hora y todo esto gracias por supuesto al motor 6 cilindros en línea, pero además a una caja automática de 8 cambios de configuración M, la misma que encontramos en el M5 y posiblemente la vamos a encontrar también en el nuevo M3. Hablando del nuevo M3, este nuevo motor 6 cilindros en línea es justo el que vamos a ver en la siguiente generación de M3 y M4, así que eso va a estar bastante divertido porque es un motor muy 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 potente, muy bien balanceado, con un hermoso sonido que me va a encantar ver en un auto genuinamente deportivo. Ahora la tracción es importante porque los vehículos M tradicionalmente eran divertidos por tener una tracción trasera, sin embargo con la adición ya de los sistemas X-Drive de BMW, esta tracción trasera se ha perdido dando lugar a una tracción integral X-Drive como lo denomina BMW, sin embargo en X4 a diferencia de lo que encuentras en un M5, no puedes seleccionar la tracción para que únicamente vaya al eje trasero, hay una configuración de que se pueda hacer la tracción deportiva y lo que quiere decir que envía 80% de la fuerza a las ruedas traseras 20 adelante, pero no hay manera de desconectar el eje delantero. Ahora eso no debería importarte mucho porque aún con esas cosas este auto sigue drifteando y llevándose de lado como un verdadero M. ¿Han notado eso? Que no he mencionado el hecho de que es una camioneta y lo estoy manejando como si fuera un auténtico M, creo que eso es lo que más sorprende de X4 M. Que no se maneja como un SUV y se maneja como un M. Sin embargo es hora de poner este auto en modo confort, civilizarnos un poco, tomarnos un drama mine y empezar a hablar un poco más acerca de lo que es vivir con este auto. Desde luego en la pista X4 M tuve la oportunidad de manejarlo incluso en el centro de pruebas y desarrollo de BMW en Carolina del Sur y es un auto que se maneja espectacular para ser una camioneta porque aquí es donde van las cosas. Obviamente no esperes que este auto sea un M3 porque no lo es, desde luego que la masa extra, la altura extra cobran factura, se maneja excelente para ser un SUV pero sigue siendo un auto con un centro de variedad alto, con más peso arriba y esto desde luego va a hacer que pues no se va a hacer tan ágil como algunos otros autos. De hecho si a mí me preguntas creo que Alfa Romeo, Stelvio, Cuadrifoglio, Verde se siente más ágil en el día a día en digamos en caminos sinuosos, no tanto en una pista. En pista este es uno de los autos, por ejemplo ya me acabé la gasolina, en pista este es uno de los autos que genuinamente vas a querer tener clases de manejo para aprender a sacarle todo su potencial. Es un auto que se maneja excelente en las manos del conductor correcto. Un conductor normal o un conductor promedio va a sacarle buen provecho a este auto pero nunca tan bueno como un conductor profesional porque genuinamente hay que saber balancear este auto, hay que saber controlarlo por este añadido peso y el sistema de tracción tan peculiar que incorpora. Cuando llega el momento de manejarla en tu día a día, este es un auto que en general la calidad de marcha, la calidad de ensamble, el lujo percibido es excelente. De eso yo creo que nadie le va a poner un tema. Realmente este es un auto de lujo. Ahora en cuanto a la versatilidad del mismo, este auto no va a ser tan versátil como a lo mejor Porsche Macan porque el manejo a lo mejor de ambos autos va a ser muy deportivo. Sin embargo, creo que X4M genuinamente es un coche de pista a la cual se le añadió el espacio de un SUV. Esto quiere decir que la suspensión, llantas y básicamente todo el auto va a ser el de un auto de pista. O sea, la suspensión es estúpidamente dura. Incluso en su configuración más cómoda, en modo confort, este es un auto que vas a sufrirlo. Yo creo que te va a divertir mucho en pista pero si lo vas a traer en el día a día pasar por un empedrado, pasar por topes, baches de la ciudad. Oh Dios mío, cómo duele. Sí, no va a pegar en baches y topes como lo va a ser a lo mejor un sedán o un coupé, pero eso no quita que es un auto muy muy duro. Entonces nada más tenes en cuenta, yo creo que este no es realmente un auto muy cómodo para el día a día. En eso, como digo, Porsche tal vez va a ser un poco más cómodo y más versátil. Y el confort en los asientos también es un punto importante porque son asientos duros, realmente muy rígidos y yo creo que un auto como Mercedes-Benz GLC 63 va a ser un auto más cómodo que también te va a dar sensaciones de manejo similares, aunque no tan deportivas, justo por la cantidad de caballos de fuerza que puede sacar este vehículo que lo hace realmente espectacular. Hablando de hecho de Mercedes-Benz, está también el tema de los equipamientos extra, porque uno pensaría que si estás comprando un X4 que ya cuesta cerca de los 2 millones de pesos y que además es el tope de gama de la línea en BMW, pues ya básicamente vas a tener tu equipamiento, ¿no? Bueno, uno pensaría mal porque este auto aún le falta mucho equipo que es opcional y que en otras marcas como Mercedes-Benz ya viene de serie. Cosas como el manejo semi autónomo o seguridad activa, no tenemos frenado autónomo en caso de emergencia, no hay mantenimiento de carril, no hay sensores de punto ciego, ni muchas cosas por el estilo que insisto, una Mercedes-Benz GLC 63 sí traería. Si a mí me preguntas lo que BMW logró hacer con este auto y con X3 es genuinamente hacer de la línea M un vehículo más práctico, logró convertir los M en autos familiares en lugar de hacer autos familiares más deportivos. ¿Sí me explico? ¿Más o menos? Y si bien las leyes de la física juegan con este auto, es un auto pesado, es un auto que los frenos se van a fatigar más rápidos que un M3, es un auto que desde luego se va a ir más de frente que un M3. Para ser una camioneta es genuinamente un auto deportivo que pondría varios autos pseudo deportivos en ridículo. X3 y X4M son sin duda alguna los SUVs o los autos familiares más deportivos que conozco actualmente. No son para todos, son duros, son incómodos, son autos realmente de pista, pero si tú eres de esas personas que genuinamente les gusta el manejo y tienen oportunidad de llevar su auto a pista y solo te puedes comprar uno en el cual tienes que llevar toda la familia y al mismo tiempo pues tiene que ser un coche práctico y lo quieres llevar a pista, ¿sí? X3 y X4 suenan como la gran opción. Entonces, para resolver la duda que dijimos al principio, ¿es acaso X4 y X3 dignos de llevar el nombre M? Sí, vaya que lo es. No, este no va a ser la SUV más cómoda que puedas usar todos los días y tampoco va a ser el M más deportivo, pero si se trata de tener realmente un buen balance entre la utilidad de una camioneta y el deportivismo de una de las marcas más prestigiosas en cuanto a deporte motor alemán, yo creo que X4 y X3 te van a hacer muy muy feliz. ¿Ustedes qué opinan de estos vehículos? Me encantaría saberlo abajo en los comentarios, así como también verlos suscritos a Autodinámico para que nosotros sigamos haciendo más de estos videos cada semana. Mi nombre es Gabo Salazar y yo los veo en el próximo video.